Estoy tan dolor, siento que veo Sigo yo lo que amo, te tengo No puedo seguir más, no tengo miedo Te quiero ante la voz de mí, te tengo así Resistente amor, resistente miedo Resistente yo estoy, resistente siento Puedes pasarte, puedes quedarte Toma mi mano para acerrarte Puedes rogarme, puedes matarte Te quiero ante la voz de mí, resistente 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 Con boas, con trampas, con miedo, con armas Con algo que la memoria está inventada Y en otra historia escrita para no pensar